hola qué tal amigos seguidores de nuestro canal convocatorias de méxico sean bienvenidos a un vídeo más que tal como se encuentran estamos nuevamente aquí para brindarles la siguiente información de la plataforma de just job y en este vídeo voy a brindarte toda la información sobre la bolsa de trabajo de soriana esta cadena de supermercados sorianas en lo que es la bolsa de trabajo 2021 2022 donde puedes encontrar empleos a medio tiempo y tiempo completos los salarios es superior al que se estipula en la ley entre las vacantes que pueden ser cajero vigilantes encargados de la carnesería gerentes entre otros que te estaré compartiendo en este vídeo quiero comentarte querido amigo o amiga que estés mirando este vídeo que en cada vídeo comparto los enlaces aquí abajo en la descripción del vídeo para que tú puedes leer la información cuando dispongas de tu valioso tiempo la bolsa laboral de cadena de supermercados oriana 2021 2022 es variada y podrás encontrar el lago que se adapte a tus necesidades y a tus conocimientos laborales al igual que lo que se refiere a tu experiencia laboral en la actualidad hay una gran variedad de cargos a disposición te recomendamos que ingreses en los diferentes portales web que se especializan en esto lo que tienes que considerar lo siguiente para elaborar en la cadena de supermercados orianas es lo siguiente los sueldos y puestos pueden variar según la ciudad país y otras variables quiero también aclarar queridos amigos que esta página la plataforma de just job y nosotros convocatorias méxico y todo el equipo de trabajo no es para el reclutamiento nosotros solamente trabajamos para resumir redactar y compartirles la información de la manera gratuita y para mantenerlos al pendiente sobre lo que se requiere y lo que se necesita para poder postularse a estos empleos de igual manera les estaré dejando al finalizar el vídeo una lista de reproducción donde ya tenemos empleos compartidos con toda la información a detalle también siempre se recomienda realizar la postulación en empleo en la página oficial de cada empresa en esta ocasión en unos minutos vamos a dar clic aquí en este botón donde nos dice cadena de supermercados seriana bolsa de trabajo para que ustedes vean de qué manera pueden realizar la postulación de igual manera hay otras alternativas ya que por ejemplo si tú vives cerca de un supermercado soriana bueno pues nada pierdes con presentarte directamente a las oficinas del supermercado y consultar información para poderte postular al igual que también hay otras plataformas por ejemplo o cc mundial que yo me imagino que muchos de ustedes han utilizado esta plataforma también está compu trabajo inter entre otras y por ejemplo o cc mundial en este momento están solicitando personal para las cadenas supermercados oriana y en esta página te encontrarás con los recaudos necesarios para poder laboral dentro de esta empresa y las condiciones laborales yo tengo y estoy seguro más bien que ya muchos de ustedes se han postulado por este medio queridos amigos la verdad todo lleva un proceso el que ustedes se postulen hasta yo mismo lo he hecho al postularme en algunas empresas lleva un proceso con el hecho de solamente postularse y enviar toda la documentación que se requiere o enviar el currículum no nos garantiza que vayamos a ser contratados ya que pues no solamente somos uno solo el que se postula son infinidad de personas al igual que también está la plataforma de compu trabajo este sitio web de empleo tiene dentro de las ofertas actuales una gran variedad de vacantes asociadas a la empresa en diferentes sucursales acá se especifica la cantidad de salario de debe a devengar que la empresa ofrece además de los requisitos necesarios que debe cumplir cada aspirante y la oportunidad de postularse a través de la página inded también inded es inded.com es una plataforma para que tú puedas postularte y compartir tu currículum pero pero hay que tener muy en cuenta queridos amigos en unos vídeos que ya tenemos compartidos se los vuelvo a mencionar doy el ejemplo de qué manera ustedes pueden registrarse a estas plataformas ya que primero tienen que registrarse con su correo electrónico y todo lleva un proceso son información muy sencilla que les solicita así que si ustedes quieren optar por postularse en alguna de estas plataformas lo pueden hacer esta página de inded además de ofrecerte la información necesaria para la postulación te muestra de manera detallada las opiniones de algunos empleados los salarios que se vengan en cada uno de los cargos y los que se necesitan para aspirar a ellos en lo siguiente tenemos la plataforma de job.com la página web en cuestión te da la ubicación y los requisitos que se necesitan para los cargos a disposición es importante que se lea detalladamente la información pues para cada una de las vacantes se solicita cosas específicas que los aspirantes deberán cumplir según esta página de empleos en este momento hay más de mil vacantes en diferentes sectores de la empresa disponibles actualmente ustedes lo pueden consultar por medio de su teléfono móvil o por medio de una pc para poder consultar estas plataformas y poder postularse al igual que también bueno tenemos lo siguiente la bolsa de trabajo para la cadena de supermercados oriana en cuanto a la bolsa laboral de los cargos a disposición en esta cadena de supermercados se pueden indicar que en efecto hay varias vacantes disponibles en diferentes sucursales y que se pueden conocer esta información bien sea por los sitios web o por la página oficial de la empresa al igual que también quiero compartirte aquí unos salarios aproximados que probablemente puedas ser lo que te pagan mensualmente quiero aclarar que estos sueldos son aproximados ya que puede variar todo depende al área al estado donde tú te encuentres todo puede variar al igual que también de acuerdo al perfil y bueno para un cajero el salario que está comprendido entre los 5.300 mensuales aproximadamente puede ser un poco más o un poco menos los vigilantes que se encuentran laburando dentro de esta red de supermercados perciben un salario de 5.500 al mes aproximadamente también los encargados de la carnicería es decir los carniceros ganan 6.300 mensuales los aspirantes a gerentes de tienda podrán aspirar a devengar un salario base mensual de 12.000, 13.500 a 22.500 al mes esto dependerá de su experiencia laboral recuerden que siempre tendrán las alternativas de realizar la postulación directamente en la página de la empresa que es lo más recomendable pero si ustedes ya han postulado para alguna empresa por medio de las plataformas que les compartí que vienen siendo estas y han sido contratados pues bueno no está mal realizarlo pero como este supermercado tiene su plataforma oficial un correo electrónico oficial para poder enviar su información pues es preferible hacerlo de esta manera en el momento que realices la solicitud de empleo no olvides adjuntar tu currículum tu acta de nacimiento y por supuesto los avales correspondientes a tu situación estudiantil o de grado de ser el caso podrás optar por empleos a medio tiempo y tiempo completo en el caso de los salarios de la empresa que ofrece un pago mensual superior a la que se estipula en la ley las solicitudes para becarios y para pasantes se realizan por la página oficial y están a disposición según el departamento en el que se requieran bien ahora vamos a pasar a lo que viene siendo dar clic en este botón vamos a dar clic derecho y abrir en una pestaña nueva bueno también pueden seleccionar aquí pero yo lo hago de esta manera ahora vamos a ver a qué plataforma nos envía y como verán queridos amigos ya nos encontramos aquí en la plataforma oficial de Soriana si bien podemos tener aquí toda la información les voy a estar compartiendo este enlace para que ustedes puedan acceder a esta plataforma miren aquí si estamos viendo en la parte izquierda aquí se los estoy seleccionando miren 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 nos dicen mándanos tu currículum a este email entonces ustedes tendrán que copiar ir directamente a su correo electrónico gmail, hotmail, el que ustedes tengan y adjuntar su información y enviarlo a este correo electrónico o bien como se los mencioné si ustedes están cerca de alguna de algún supermercado a ustedes pues pueden ir directamente a las oficinas y poder solicitar alguna vacante disponible de acuerdo a su perfil queridos amigos me despido de ustedes que estén muy bien activen campanilla no olviden dejar manita arriba estén al pendiente de nuestro siguiente contenido tenemos mucha información que compartirles aún miren aquí tenemos toda esta información y mucho más todo lo que están viendo aquí se los voy a compartir por medio de los videos les voy a dejar una lista de reproducción para que puedan echarle un vistazo que estén muy bien hasta pronto todo lo que está pasando